Muy pero muy buena tarde mis amigos de YouTube, les saludo desde mi canal Arte Moda y Plantas Liliana Muñoz desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali en la República de Colombia. Ya saben mis amigos que soy orgullosamente colombiana. Amigos y miren lo que tenemos por aquí, un hermoso caladium que no está tan hermoso. ¿Por qué? Porque miren esta hoja ya está bastante avejentada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a podar para que se ponga precioso. Por aquí hay una hoja que ya está, que ya salió y está nuevecita. Por acá tiene otras que están muy feitas, salieron feas, salieron enrolladas y se pusieron feas. Y por aquí hay otra que está bonita. Entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a podar para que salga muy bonito. Y este amigos ya lo había podado, solamente que no se los mostré como hice la poda. Pero miren, está dando sus retoñitos, ya salieron sus hojitas. Y así como voy a podar este caladium, voy a podar también otras plantas. Bueno y como yo quiero que mi caladium me salga muy precioso, lo voy a podar completamente. Le voy a quitar también las hojas que tiene bonitas y las que tiene feas. Y lo hacemos así a raíz de tierra. Miren, estoy quitando todas sus hojas. Esta que está bien fea, esta es la que está más avejentada también. Y esta. Mejor dicho, le quité las cuatro hojas que tenía, miren. Se las quité todas cuatro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a curar con canela. Miren, aquí donde dice la poda, le voy a agregar un poquito de canela en polvo. Así de esta manera. Miren. Para que no le van a salir hongos. Y para que no se me vaya a podrir mi caladium, sino que se ponga muy bonito. Bueno, este sí lo voy a dejar allí. Continuamos con la poda de otra planta. Voy a podar también esta señorita. Miren, ya me dio un hijito. Por aquí hay, esta es una alocasia mariposa. Miren cómo está de preciosa. Está terminando de abrir. Y miren, voy a cortarle esta. Voy a podársela. Las plantas, amigos, es necesario hacerle podas para que se pongan hermosas. Miren, voy a quitarle esta hoja. Que está bastante fea, miren. Por eso se llama una alocasia mariposa. Porque miren, tiene su colita, tiene sus alitas, su cabecita. Miren cómo se ve de preciosa. Y voy a dejar esta otra así, de esta manera. También le voy a aplicar canela para que se ponga bella. Y no le de entren hongos. Y aquí van unos hijitos. Miren, ahí le coloqué la canela. Para que evitar que le salgan hongos y se me vaya a podrir mi planta. Bueno, amigos, no van a creer, pero voy a podar también esta señorita alocasia militar. Miren, también la voy a podar porque ya tiene sus hojas horribles. Miren esto. Están feísimas. Vean esta otra. Cuando están así, hay que podarlas. Las dejé mucho tiempo. Pero ya hay que podarlas. Nomás se van colocando sus hojas feas para motivarlas a que vayan saliendo más hojitas. Y por allá vienen unos hijitos, miren. Así que voy a hacer lo mismo que le hice a los Caladium. Miren ustedes. Entonces, ya hice la poda. Todo esto le corté. Le corté todas sus cinco ramas que tenían. ¿Qué tenían? Y miren cómo quedó. Le voy a aplicar también su canela para que no se vaya a podrir. Y ella allí va a retoñar muy bien. Miren, aquí ya le coloqué la canela. Es muy importante, amigos, que cuando ustedes hagan una poda, le coloquen canela para evitar los hongos y la pudrición. Bueno, amigos. Y como pueden observar, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué? Porque aquí pueden apreciar, miren. Esta planta también está súper mal. Y usted dirá, Liliana, ¿por qué las ha dejado así? Las dejé así, amigos. Para que ustedes vean cómo se hacen las podas, para que las plantas se restauren. Miren, está bastante feíto. Vamos a hacer también una poda. Vamos a podarlo. Voy a cortar las tres hojas. Y miren. Por aquí viene echando nuevos hijitos. Pero vamos a podar este señor. Vamos a quitarle esas tres hojas que tiene, que están muy feas. Miren todas las podas que hemos hecho. Ya les he mostrado. Las plantas, amigos, es bueno cortarlas cuando estamos en luna menguante. Para que se pongan muy bonitas y se pongan bien frondosas. Si cortamos en otra luna, por ejemplo, la luna creciente, se van a dar todas, van a crecer, pero todas alargadas. No olviden, amigos, de suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Miren, hacemos lo mismo. Cortamos las tres hojas. Miren ustedes. Bueno, aquí las tengo agarraditas con este palo. Miren. Aquí ya las corté. Miren cómo, sin pesar de ninguna clase. A veces nos da pesar podar nuestras plantas, pero es muy necesario. Curamos con canela. Ya saben que la canela se le coloca para que no se, no haya pudrición, ni hayan hongos. Miren, se le echa de esta manera. Lo aplastamos un poquitico y miren, ahí ya está comenzando a retoñar otro hijito. Así que yo sé que esas se van a colocar súper, súper hermosas. Bueno, amigos, quiero mostrarles unas podas que ya había hecho ahora días, hace como unos ocho días. Había podado este hermoso caladion. Miren, se los voy a mostrar más de cerca. Miren ese caladion tan hermoso. Ya está comenzando a retoñar. Bueno, esto va a arrancarlo porque esta es una matica de una vinca que no quiero que nazca allí. Y miren, ya lo había podado completamente. Ustedes ya lo conocían y les voy a mostrar otro que también ya había hecho una poda. Y miren, ya están retoñando y ellos comienzan a retoñar hermosísimo. Bueno, aquí estoy a contraluz, pero miren, quiero mostrarles este. Bueno, voy a bajárselo para que lo vean mejor. Mírenlo acá, amigos. Miren, aquí lo pueden observar mucho mejor. Este era el caladion, cola de pavo, que también es súper precioso. Así que no tengamos miedo, amigos, de hacer nuestras podas porque es muy necesario podarlas para que se pongan hermosas, para que vuelvan a florear, para que vuelvan a dar nuevo follaje. Las veraneras son otras plantas que necesitan que también se poden. Eso les voy a hacer otro video aparte porque las voy a trasplantar en unas canastas súper preciosas, diferentes y más resistentes. Y les voy a hacer la poda, las voy a fertilizar y en estos días se las estaré mostrando. Miren, amigos, ya les está pasando la floración a esas señoritas veraneras. Como ustedes saben, ellas florecen 15 días y 15 días están sin flor. Entonces, como ya están terminando su floración, voy a aprovechar para cambiarlas de maceta y hacer sus podas y una buena fertilización para que se vean mucho más hermosas. Porque ahí donde están esas macetas están peligrando porque están ya muy tostadas, porque están muy viejitas. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que se animen también ustedes a hacer sus podas para que sus plantas se les pongan muy hermosas. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!